Ya están los chicos de Danzas Bava por favor, el folclor de Danzas Bava por favor al escenario los necesito, a todos, totalmente a todos y si es posible los padres que también apoyan a sus hijos que están acá en escenario, los papitos de los chicos si lo pueden hacer pueden subirse también a escenario para saber que ustedes nos están visitando los papitos que vienen desde Bava por favor al escenario también los queremos acá para poderles hacer un reconocimiento y agradecerles por todo su elenco que han traído a ver, para eso invitamos al padre Juan Ramón acá a escenario que él pues va a ser quien dé su agradecimiento a estos chicos y a sus representantes de cada uno de ellos Gracias. 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 Gracias.